Una de las preguntas que tú tienes que definir antes de tú ir a una entrevista consular para fines de visa de paseo o de negocio es, ¿a qué tú te dedicas? Yo quiero que en este momento, si tú tienes una entrevista consular pronto, tú te sientes en tu cama y te preguntes a ti mismo, ¿a qué yo me dedico? Pero define, define tu respuesta, define la cuestión de que se vea bonita, de que se vea refinada. Ojo, no estoy diciendo que mientas, pero mira, de cada 100 personas que van ante un oficial consular para una entrevista de visa de paseo, a 99 le hacen esta pregunta. Y yo quiero que tú la definas y te la responda. No es lo mismo el que tú digas, yo trabajo como servicio al cliente en el Banco Popular, que el que tú respondas de la siguiente manera. Yo trabajo como ejecutivo de negocio en el Banco Popular y estoy encargado de administrar los préstamos de las grandes compañías de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Fíjate, se ve muy diferente. No tienes que ser mentira, sino que se suene refinado, se escuche bonito y le despiertes el interés a ese oficial consular. Para más consejos de inmigración, sígueme, sígueme en Tito y sígueme en YouTube.